En el video del día de hoy, pasaremos Minecraft en un chum, reformados en un colen de cobre Pero no estaré solo, ya que Robito y Alexi me perseguirán siendo ellos guarden Y el propósito principal es no morir, ¿lograré pasarme Minecraft? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, cobre, para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok chicos, como ya saben, este reto tengo que huirte de esos dos guarden que están ahí al frente Son dos muñeños, por allá Oye, muñeños, que no estás viendo que estamos mamadécimos ¡Y lo que Iba por ti! Nah, no van a poder Yo puedo ser pequeño pero poderoso papu Pues voy a empezar de uno de esos, tibítitas Vamos, Robito tipicoso De hecho voy a mirar aquí ¡De permiso señor aldiano! ¡Sin perder el tiempo, Robito! ¡1, 2, 3! ¡Vamos a ganarle a esos asquerosos! ¡Me parece imperfecta tu idea, loco! A ver, a ver, a ver si es capaz de construir así sea un puente con tremendo tamaño Ya tenemos mesa de crafteo ¿Y tú qué tienes? Yo tengo el amor de ella, papo Me dio la cama Para poner spam point Y me voy para abajo de una vez Estos dos guardes te van a hacer la vida imposible Así que corre por tu vida Y vamos a hacer sanduche A ver, vamos Aquí picamos Espera, Rabito Te acabaste la madera, no podemos crear espadas Hiciste dos mesas de crafteo Bro, fue mi mejor inversión ¿Pero qué? ¿Eres tonto? Ok, tenemos un problema Tienen un equipo un poquitico tonto, ¿verdad? Vale, me voy a llevar esta mesa de crafteo Porque no quiero volver a hacer otra Comenzamos a picar más para abajo ¡No! ¡Ya llegué a la era del hierro! ¿El hierro? Ok, Rabito Que nos está adelantando Y encima nos lo recarquen en la cara ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Comienza a acabar! ¡Hacia abajo! Vamos a comenzar aquí Aquí reculitando esto Y voy a tapar un poquitico aquí Para que no se den cuenta en dónde estoy Vale, vamos acá Estamos Oye, oye Si supieras cómo tenemos la casa del aldeano Que tenías de vecino La destruimos totalmente No, pobrecito el aldeano, loco Oye, por cierto ¿Dónde te fuiste? Estoy a bajísimo, papu Ya estoy en oro ¿Qué pido? Claro, ya estoy pasando de era Sabes, nosotros tenemos una desventaja Y es que como somos tan gordos Tenemos que bajar de cuatro en cuatro bloques Vale, ahora Ya que tenemos el hierro necesario Vamos a ponerlo a cocinar Y hacernos una armadura un poco mejor Y armas también, papu Así que vamos a cocinar Ok Bueno, tu avance está siendo bastante rápido Pero no olvides que estamos mamadísimos Para equipararte a nuestro poder Tienes que estar el doble de equipado que ahora Uy, ya sé que acabo de cocinar esto Ya solo me quedan dos Que me acabo de encontrar con un lindo golem Hola ¿Qué? ¡Ey! ¡Mira, pues! ¡Más goles! 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 Cocínate rápido para irnos ¿A dónde crees que vas, asqueroso? Necesito seguir más bajo Para pasarme el Minecraft, papu ¡Hola! Tengo hierro ¿Cómo que hierro? ¿Cómo que hierro? Vamos acá Estamos más cerca de lo que tú crees Uy, no, 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 no Necesito hacerme cositas rápidas Cositas rapidísimos, loco Ahí está Hacemos esto Y ya tengo un poquitico más de armadura Y tenemos un pico megachetadísimo Vale ¡Oh, sí! Acá y lo llevamos el horno Y bueno, seguimos aquí talando Uy, pero ¿por qué no miras arriba tuyo? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Quítese! 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 Mira detrás tuyo, perro ¡No, vamos, no, vamos! ¡Baje, baja, baja! ¡No, vamos, no, vamos! ¡Y se va por la voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, diamante! ¡Qué pedo! ¿Qué ocurrido? ¡Qué nos escapó! ¡Boli, llegué aquí! ¿Dónde está mi familia, papu? ¡Mira qué bonito! ¿Tu familia? ¿No que estaban muertos? ¿Qué dicen? No, no, no Somos unos pocos sobrevivientes Los que quedamos Pues bueno, ya sabemos A qué raza extinguir otra vez ¡Exacto! ¡Ee! 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 Tú eres un dinosaurio y nosotros los meteoritos Pero mira que tanto diamante Tengo aquí, papu No, hombre, ya voy a tener cositas de diamante Pues mira, ya tenemos Armadura de hierro, tenemos Una espadita y toma Cada vez más cerca de alcanzar A ese golem inútil No, 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 panita, no, no, no Tengo que mejorar un poquitico más mis herramientas Vamos a hacernos el querísimo Pico de diamante Elegiste mal El ser un golem chiquitito Ni los golems grandes pueden ganarnos Exacto, estamos súper mamados Hola, na, 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 ya verás como yo Todo chiquitito y guatón te voy a ganar, papu Vale, ya he recolectado Para hacerme unos pantaloncitos Vamos a hacernos Aquí también ¿Qué tenemos por aquí? Rabito, rabito, rabito Vamos a encontrar diamante Y debajo del diamante, por lo que veo Tenemos Un escondite Majemos, loco Uy, hasta el normal Nosotros no están normal A ver, aquí Hola ¿Cuántos hermanitos? Nadie nos ve Mira con los chiquitos Uno de estos tiene que ser Capley Amigo, sí, 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 cómo solucionar esto, loco Hagámoslo fácil Matemos a todos y ya está Ah, bueno Así de fácil Empecemos con este de aquí, loco No, papu, ¿qué dices? ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué es verdadero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero dónde se fue? Ostras, mira, 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 hiciste Hiciste, 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 loco Vale, no me ve, no me ha visto Matalo, matalo, papu Se muere, que se muere, matalo Vámonos ¿Qué le damos? No era ese ¿Qué? ¿A dónde se pareció uno? ¿Qué está distrayendo, papu? ¿Pero dónde está? Amigo, está en este hoyo ¡Lo acabo de tapar! ¡Cobo, cobo, cobo! ¡No, no, no! ¡Yo no estoy en ningún hoyo mentiroso! Vale, continuo escapando de estos muñanios A ver, quítanos de acá Ya estoy aquí ¡Uy! ¡Tiene tis! ¡Y yunque! ¿Pero qué está encontrando este tipo? No me sirve para nada ¡Yo no! ¡No me dejes de pitar hacia abajo! ¡Hostia! Amigo, estoy encontrando todos los tesoros ¡¿Qué pedo?! ¿Qué es esto? ¡Ahí Enderman! ¡Ahí Enderman! Ahí está ¡Vale, vale, vale! ¡Ve para acá, asqueroso! ¡Ve! ¡Rabito, rabito, rabito! ¡Ve! ¡No te son mis diamantes! ¡No puedo picar! ¡No puedo picar la netherite! ¡Ok! ¡Eh! ¡Pero puedo picar el diamante, loco! ¡No, loco! ¡Estoy consiguiendo Enderpearlas! ¡No! ¡De una, de una! ¡No, papo! ¡Ya estoy super full de Enderpearl! ¡Nah! ¡Ya con esto solamente faltan las varitas! ¡Y ya está! ¡Cofrecito! ¡No! ¡Te lo puedo creer! ¡Espada super mega chita! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Elixi y elixi! ¡Mira esto, loco! ¡Hay muy poca vida! ¡No, no, no, no! ¡Yo me subo! ¡Yo me subo! ¡Que sea más! ¡Enciendemos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Enciendemos TNT, papu! ¿Qué? 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 Ah, bueno, no sé si los guarden son brutos o por qué no han venido a por mí, pero... ¡Buenita, enciendes a TNT! ¡Cómo que tonto! ¡Ay, qué pedo! ¡Esta, ahí, está, ahí! ¡Toma, bruto! 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 ¡Apóyame, loco! ¡Amigo, que me están atacando los Endermans! ¡Tengo poca vida! ¡No! ¡Papu, ahí está, derrotadísimo! ¡No! ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡Solo quedo ya! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡El Enderman me ayudó! ¡No! ¡Qué épico, papu! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Cómo me mataron dos Endermans! ¡Qué ridículo! ¡Yo tengo más chucherías! ¡También es un día sensoso! ¡Yo tengo más chucherías! ¡Me encanta! Vale, ya he tirado un poco de chucherías aquí que ustedes me llenaron el inventario y voy a continuar hacia abajo a mi búsqueda. ¡Buen, Rabito! ¡No estoy perdiendo tiempo! ¡Ponte a trabajar! ¡Qué trabajo! ¡Ok, ok! Ok, ok, ok. ¡Pico y pala! ¡Pico y pala! ¡Solamente podemos tener otra oportunidad de alcanzar a ese golem! ¡Va! ¡Loco! ¡Ese golem chiquitico y revienta! ¡Se lo dije de un comienzo! ¡Ah, sí! ¡Pues mira lo que le hago a tu último familiar! ¡Toma! ¡Madera, madera! ¡Necesito madera, necesito madera! ¡¿Qué le estás haciendo a mi familia?! ¡Ha muerto! ¡No puede ser! ¡Soy el único sobreviviente de este planeta! ¡Necesito crear más ejércitos muy pronto! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Entré en el agua! Vale, vale. Tengo que tener mucho cuidado porque soy chiquitico y me puedo hundir. Y aparte soy de cobre. ¡Uy! ¡Mira qué pasaría si comenzamos con las explosiones! ¿Qué explosiones? ¡No me van a afectar! Papu, no me afectan. Ya no estoy en el mismo lugar de antes. Ah, bueno, sí. Pues la capa de TNT puede llegar hasta por allá. Estoy seguro. ¡Vamos! ¡Exploda! ¡No, no! ¡Que no puedo subir! ¡Qué pedo! ¡No, tengo que bajar! ¡Tengo que bajar y rápido me voy a ahogar porque el golem no puede asumir. ¡Mira, Gabito! ¡Acabamos de destruir un montón de capas! ¡Qué gran explosión loco! ¡Oh, chicos! ¡A que blaze! Ok, ok, ok. ¡Me sirve, me sirve para la senderpeze! Vale, vale, vale. Vamos aquí a rompernos esto y vamos a hacernos estas cositas de acá. Este parmeí. ¡Uy! Estoy a punto de llegar a la capa de agua. ¿Alguien estuvo cerca hace poco? ¡No, yo no fui, papu! A ver... Nah, no llegan todavía. Creo que puedo farmear un poco antes de que lleguen. ¡Ok, papu! ¡Ya acabé de derrotar estos plays! Me costó bastante. Es farmearon muchísimos de un golpe, pero bueno, se consiguió. ¡Y ahí cofrecito! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Pequeño golem! ¿Qué pasó, papu? ¡Rompamos! ¡Ey, qué pedo! ¡Rompamos! ¡Qué pedo! ¡Épica! ¡Toma! ¡Están inundando todo esto! ¿Qué hacen? ¡Qué diñe! Ahí está, ahí está. ¡Ey, no! ¡Pero no inunden el lugar! ¿Qué hace? ¡Claro que lo vamos a inundar! Y no solo eso, sino que te vamos a matar. ¡No, papu! ¡No van a poder! ¡No, papu! ¡Soy inmortal! ¡No, que eres muy chiquito! ¡No te puedo golpear! ¡Toma! ¡Claro! ¡Toma! ¡No! ¡Es que los pequeños son los poderosos, papu! ¡Derrotado uno! ¡Onta al otro! Aquí está. ¡Como que un pequeño pequeño! ¡Toma mi poder! ¡Saltos de fe! ¡Los pequeños son los más poderosos! ¡Qué pedo! ¡Necesito irme de aquí rápido! ¡Vale! ¡A dónde te vas! ¡A dónde te vas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado, papu! ¡A ver, miren, miren! ¡Hagamos un pequeño trato! ¡Ustedes son grandes! ¡Yo soy pequeño! ¡Pueden servir como guapas! ¡Lexy, la TNT, la TNT, la TNT, Alexy! ¡Que ya no tengo TNT! ¡Que acabo de morir! ¡Oh, joppe! ¡Me acabo en ti! ¿TNT de qué? ¿Cómo que TNT? ¡Tenía una pena que te caigas! ¡Esto es la TNT! ¡Como, como! ¡Uy, toma! ¡Toma! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ok, el otro! ¡Solaría quedo yo, pero! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ok, le quitamos el agüita! ¡Vamos a quitarles el agua para que no vayan a subir! ¡A ver, se los quitamos acá! ¡Se los recortamos! ¡Y ya está! ¡Hasta la próxima, Warden! ¡Nos vemos en la próxima vida! ¡Vale, ahora con los Warden fuera podemos seguir bajando! ¡Ya siento que va a acabar esto! ¡Esto es sufrimiento! ¡Exacto! ¡Va a acabar con tu muerte! Lo que tú no sabes es que descubrimos una capa de cofres que tiene bastantes materiales para construir nuestras nuevas armaduras ¡No, eso no puede ser posible! ¡Uy, hay unos conkeys aquí! ¡Qué ricura! Continuamos bajando por aquí ¡Estoy escuchando cositas extrañas! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¿Y dónde he caído? ¡Qué pedo! ¿Por qué todo se está colocando oscuro? ¿Y dónde he caído? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Caícese nuestro bioma! ¡Vale! ¡No, qué es esto! ¡Ok, manzana chetadísima! ¡Tengo armadura! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo conseguiste eso? ¿De dónde? ¡Había un cofre arriba del todo! ¡A ver, vámonos! ¡Ostras! ¡Hay un Warden aquí! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Vámonos esto! Vale, tengo que salir de aquí, pero ya ¡Ya! ¡Ostras! ¡Rabito, tenemos un problema! Primero, hay un Warden salvaje Y segundo, como ese desgraciado es tan pequeño, seguro que se escapa ¡Oye, Alicey, Alicey! ¡Pero podemos esperarlo en la última capa, loco! ¡En la capa del portal! ¡A ver, tengo que bajar! ¡Tienes razón! ¡No hay para bajar aquí! ¡A ver, tengo que moverme! ¡Aquí! ¡De una! ¡Bajo! ¡Dale, Capri! ¡No puede ser! ¡Hay un Warden aquí asqueroso! ¡Estoy spameando a las imbécilos! ¡Con este Warden no se puede luchar! ¡Entonces voy por aquí por el agua! ¡Ajá, Papu! ¡¿Qué pedo?! ¡Verdad que hay otro Warden! ¡¿Qué pedo?! ¡Quítese, quítese! ¡Quítese usted! ¡Sáquese! ¡Te crees bueno, eh! ¡Te crees bueno contra mí no puede! ¡Sáquese! ¡Ahora somos todos! ¡Sáquese! ¡Ahí está! ¡Cómo quedó! ¡Ya ha rotado uno! ¡No, no, no, Papu! ¡Mira que tienes un ejército de ratas detrás tuyo! ¡Ah, ya! ¡Pero no me hacen nada, Papu! ¡Hola, hola, hola! ¡A la máquina! ¡Es un ejército entero! ¡¿Qué es esto?! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Ya he acabado con los animalitos estos! ¡Uy, pero espérate que me estoy... ¡Me estoy medio quemando! ¡A ver, ahí está! ¡Está Corny! ¡Está Corny! ¡Ahí está! ¡Quítate! ¡Quítate asqueroso! ¡Esto destruido! ¡Toma! ¡Esto! ¡Toma! ¡Vamos a hacernos gestos rapidísimos! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Vamos a colocar los ojitos aquí! ¡Está a punto de irse! ¡Está a punto de irse! ¡Ven por acá, desgraciado! ¡No vas a poder! ¡No van a poder atraparme! ¡Ahí está! ¡Hola, guarder! ¡Me voy a ir hasta la próxima, Papu! ¡Eh! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué es esto?! ¡Me trollearon?! ¡Qué asco, loco! ¡Esto no puede ser, loco! ¡Ase murió! ¡Ase murió! ¡Qué asco! ¡Los guarden! ¡Somos los vencedores! ¡Somos los vencedores! ¡Ay! ¡Meич Però! ¡No! Gracias por ver el video.